San Pucay de los hinchas de River San Pucay de los hinchas de Monca Que se vea ese chabamé Pablito Muñoz ¡Meta de pluma! Y seguimos bailando, chicos, seguimos bailando esta noche ¡Arriba! A ver esas partidas como lo bailan, vamos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, bailamos! A ver lo que está haciendo mi gente ¡Arriba! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Venga, venga, venga, Zapaté Haché! ¡Venga, venga, venga, Zapaté Haché! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Atención! Acordeón de Ciudad de Álvarez. Hoy está el hombre de la acordeón, Poblito de los Palos del Lago Pueblo. Aquí estamos queridos amigos, llevando todo el ritmo chavalesero, en la noche de los Zúbal Amairoi, los años de oro. ¡Qué río más! ¡Ya vete más, hermano de la maldita! ¡Wow! ¿Por qué? ¡Porfinto Magallarejo! ¡Ahújo! ¡Púscalo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, no va! ¡Venga, no va! ¡Que sigue la fiesta y el chadamero! ¡Que sigue la fiesta y el chadamero! ¡Si le van atrás del poncho! ¡Ah, guerrera como quiera! ¡Soy crioso y tengo plata! ¡No, no, no, no pasa aquella! ¡A ver, ese gringo bolichero! ¡Si le pereza toda la vuelta! ¡Que le tiro por la cara! ¡Y ayer, y ayer que me desprece! ¡Soy crioso pa' lo que vos! ¡Y tengo plata aquí donde quiera! ¡Lo mismo para emboscar! ¡Alma, ven, no, por la que sea! ¡No le tengo pido a la pora, ni le temo a la sangüera! ¡Se ha recorrido fanta, machita por la caldera! ¡Sí! ¡Y ayer! ¡Soy... ¡Soy... Soy crioso, yo trabajador, si me abrigo lo que guste, si me duelo el calcito, no ha de ser por ya no olvidar. Soy caray, yo le rema, el que grita ya se aguanta, y si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata. Soy crioso para los que guste, y tengo plata aquí donde quiera, lo mío va para desbloquear a la menta, por la que sé. No le tengo miedo a la pura, ni le dejo a la sangre, sabe corrido por acá, machinada por la caldera. Y que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, los enganchaditos. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!